El sábado le recuerdo que es el Día Mundial de los Derechos Humanos y en este viaje que hacemos institucional a Argentina hemos querido tener un momento también para hablar de memoria y por eso la visita a este parque memorial. Tanto Argentina como también España venimos trabajando en temas de memoria, Navarra además con esa ley foral de memoria democrática y bueno, pues yo creo que es importante tener espacios que sirvan de reflexión y que sirvan también de aprendizaje porque ha destacado mucho la labor didáctica y educativa con esas, bueno, hemos visto también ciertos paralelismos con lo que nosotros desde el gobierno estamos trabajando en Navarra, sobre todo para que la gente conozca lo que ocurrió, es muy importante conocer lo que ocurrió, sobre todo para que no se vuelva a repetir. Nos decían que parecía que había un Navarro pero no lo tenían claro y lo que hicimos fue contrastar con la base de datos que tiene el Instituto Navarra de la Memoria a través del Fondo Documental de la Sempública de Navarra para acabar detectando que efectivamente Andrés Armendadiz era un joven que había nacido de familia de Obanos, los padres vienen con toda la familia de los niños pequeños aquí, ella crece aquí, se implica con una militancia social y política importante y fue uno de los desaparecidos. Tenemos un parque de 14 hectáreas con un monumento, con un complejo de esculturas, con un programa artístico y sobre todo con un programa de educación muy, muy importante para las nuevas generaciones. Hoy el parque es prácticamente el parque más importante de América Latina en términos de volumen, de tamaño, de actividades, así que, bueno, la visita de la Presidenta Navarra fue muy importante para nosotros, para los vínculos y para pensar futuros historias comunes también, ¿no?